Bueno, pues ya nos bajamos de este monstruo, esta montaña rusa, Hang Time, creo que se llama Hang Time, disculpen mi pronunciación, pero nos acabamos de bajar, está buenísima, está buenísima, se la recomiendo para todos aquellos que les gusta la adrenalina, le recomiendo esta Hang Time, algo así, parece que estoy hablando chino en vez de inglés, pero ese es mi pequeño vocabulario en inglés, aquí estamos en Natsberry Farm, otra vez disculpen mi inglés, seguimos en California, a través de turismo México.